Y en Córdoba, al ritmo del cuarteto, como suelen ser muchas cuestiones, estamos escuchando algo muy interesante, viendo un video que es parte de la campaña de este operativo que han lanzado de seguridad en la propia provincia, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está vacacionando. Muchas de estas preguntas, porque creo que está con los protagonistas, se las vamos a hacer a Ariel Salio. Ariel, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Así es. Increíble. Increíble la particular forma que tuvo la policía en la provincia de Córdoba, el ingenio desde el departamento de multimedia de la policía, que son pocos, pero que dijeron cómo comunicamos y damos información necesaria para el verano en nuestros ríos de Córdoba. Y estoy con, justamente, el intérprete, que lo hizo de muy buena forma, Sebastián Capedevil, a cabo, que ya habías tenido una experiencia con el folclore, porque todavía has tocado folclore, pertenecés a la banda de la provincia de Córdoba, de la policía, la provincia de Córdoba, perdón. Y esta forma de comunicar, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que fue algo muy lindo porque se trataba de hacerlo de manera empática, de tener esa proximidad con la gente, con el vecino. Y, bueno, ¿qué más particular para nosotros, inclusive los cordobeses, que un tema de cuarteto? Claro, el cuarteto, ¿no? Que es propia de la idiosincrasia de nuestra provincia. Y cuando te llega, porque a vos te dice, justamente, el departamento de multimedia, esta es la información que hay que dar, esta es la canción que vamos a hacer, y vos te pusiste a escribirla. Así es. Justo estaba en ese momento en la banda, cumpliendo ahí mi ensayo, y me llaman por teléfono de acá de multimedia y me dicen, che, mira, necesitamos de tus dotes para poder hacer este tema. Y, bueno, la verdad que fue muy lindo porque yo ya venía con esa experiencia, y yo digo, bueno, vamos a filmar otro video y vamos a ir, seguramente filmar a algún lado, y bueno, y yo digo, y hoy por hoy está en todo el mundo. Qué lindo. Bueno, ¿podemos cantar un pedacito muy chiquito antes de terminar o no? Ahorita lo han hecho cantar todo el día, ¿eh? Debo decir que está en nota en nota. No, no, por favor, hay que, hay que, vamos a hacer con la técnica de los cantantes. El estribillo dice... Que alguien llame al 911 cuando quieras si tienen algún drama Siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta Que alguien llame al 911 cuando quieras si tienen algún drama Siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta Buenísimo Increíble Ari, siempre nos sorprendés, ¿eh? Con alguna de tus propuestas Pero esta creo que fue hasta ahora la mejor en todo este tiempo Bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Abrazo, Dios Ari, el salio de la provincia de Córdoba No, 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 no